Recomiendo que estamos aquí en la legislatura de Santa Fe, más precisamente en la oficina de la diputada provincial del socialismo con Inés Bertero. ¿Cómo andas, Inés? Buen año. Muy bien. Bueno, gracias. Por favor. Inés, en este último tiempo, como pasó el año pasado también en el inicio de la gestión de Miguel Lich y del gobernador, con condiciones climáticas adversas, con muchísima lluvia en lo que es todo el norte de la provincia de Santa Fe, que termina repudiendo hasta aquí en la capital, donde se había cortado hasta hace un tiempito nomás la autopista que unía Santa Fe con Rosario, ¿cómo trabajan ustedes desde la legislatura? Esto porque siempre dicen que los diputados no trabajan, la legislatura no se trabaja durante enero, y uno ve que esto no es así y que ustedes están trabajando por más que nada para ayudar a los santafesinos y resolver estos problemas que son cuestiones climáticas y con factores adversos que no se pueden medir ni tampoco tratar de predecir lo que puede llegar a pasar. Bueno, sí. Esto ocurrió desde el fin de año y fundamentalmente en enero. El 4 de enero estuvimos participando en la convocatoria que se hizo a la Comisión de Emergencia Agropecuaria, como integrante de la Comisión de Agricultura de esta Cámara, así que bueno, ahí es donde se resolvió prorrogar la emergencia que había caído en diciembre, para prorrogarla hasta junio de este año en los mismos 18 departamentos, y a partir de allí, bueno, hemos estado acompañando también diversas reuniones con productores, con organizaciones vinculadas a los productores, con autoconvocados, con presidentes de comuna, con el ministro Garibay de infraestructura, de aguas, y con el gobernador, que bueno, se hicieron diversas reuniones de los departamentos San Martín y Castellano, fundamentalmente, que son los que estuvieron en la parte central más perjudicados con estas lluvias, y bueno, la verdad que acompañando todavía, bueno, hay una persistencia de la lluvia este fin de semana, que después de unos días que no hubo lluvias, volvió nuevamente, hubo alguna lluvia importante, que nuevamente vuelven a negar los caminos, la verdad que la situación de todo el sector productivo, de la zona fundamentalmente oeste, del departamento castellano San Martín, es muy preocupante, ahora el departamento 9 de Julio también, porque la zona oeste del departamento de Nostro Santiago del Estero, también hay abundante cantidad de agua, y en Gato Colorado, en algunas localidades, este fin de semana llovieron 150 milímetros, así que bueno, estamos, sigue la tensión, porque bueno, esta viene ahora, marzo, todavía abril, es temporada de lluvias, así que bueno, sí tenemos una situación realmente problemática, pero acompañando, y aquí en la legislatura, bueno, hoy hemos estado en contacto, viendo un poco los proyectos ingresados, proyectos de comunicación, hay pedidos para que el ministro Garibay, de Aguas y Servicios Públicos, y también el ministro Contigiani, de Medio Ambiente y Esperanza, sean convocados a la legislatura, el justicialismo, yo creo que el diputado Caballero solicitó la presencia de estos ministros, bueno, la verdad que sí, bueno, es una problemática, que realmente le estamos trabajando, con presencia en el territorio, también con una demanda nación de proyectos muy importantes, usted sabe que existe un Fondo Nacional de Horas Hídricas, que fue subejecutado en el año anterior, en el anterior gobierno nacional, bueno, lo que pretendemos es que ese fondo, este año, y dada la problemática que tiene Santa Fe, vuelva a Genobras, porque es un fondo que se compone con un impuesto al combustible, y bueno, Santa Fe, el ministro Garibay, en las reuniones que tuvieron con el gobierno nacional, presentó una propuesta de seis obras fundamentales, que van desde el norte al sur de la provincia, que, bueno, por un monto de 1.500 millones de pesos, que sería fundamental, algunos de ellos, varios de ellos, con proyectos ya, para, si tomaran la decisión política, de aportar en esto, a esta situación que está viviendo Santa Fe, ya por tercer año consecutivo, bueno, la verdad que nuestros diputados nacionales, y nuestro, acá mismo en la legislatura, vamos a estar insistiendo para que esas obras se realicen en Santa Fe, que vengan esos aportes, y bueno, y también los aportes para los productores, usted sabe que, sobre todo los productores lecheros, tamberos, allí se acordó con Nación un subsidio, un fondo, para ayudarlos, con 450 millones de pesos, porque en realidad, si bien también hay créditos a tasas subsidiadas, de Nación y de otra ayuda, lo que el productor hoy necesita para salir... Sí, es el dinero líquido, y ya, o ayer no necesitaban... Bueno, sí, pero en esta parte, en este compromiso que asumió Nación, de conformar con una cantidad, no sé si eran 200, 800 millones, para este fondo, todavía tengo entendido que no ha llegado a la provincia de Santa Fe, o sea, fondos concretos de ayuda todavía no han llegado. ¿Hoy es más rápido y efectiva la ayuda de la provincia, ya sea, yo digo provincia, sumando la legislatura y el gobierno de Santa Fe, que lo que puede ser desde la Nación? Bueno, si no, tenemos lo que ha ocurrido el año pasado, que era, bueno, un primer año de gobierno nacional, de una nueva gestión, sí, porque hubo una subejecución importantísima del presupuesto, bueno, esto en todas las áreas, no hemos visto, salvo dos o tres obras, incluso esto es una discusión que se está dando en este momento, porque el Presidente de la República, cuando nos visitó, habló de que Santa Fe era como la provincia más beneficiada, iba a ser la provincia más beneficiada, con obras durante su gestión, durante este año, pero, evidentemente, de acuerdo a lo que plantearon los diputados nacionales, que conocen los números finos del presupuesto nacional, no es esa la cantidad, los montos de recursos que estarían asignados, sino que es mucho menor, incluso, a lo que Santa Fe le corresponde en materia de coparticipación, que siempre tiene una relación, bueno, esto no se estaría respetando, son menores a cantidad de recursos, bueno, ahora he visto estos días, que están licitando el gasoducto, bueno, los diarios de hoy creo que está, esto del gasoducto central, que va de Esperanza a Sunchal, y que eso es importantísimo, una soma también como de 1.600 millones, bueno, no sé, son varios gasoductos, pero digo, importante esta licitación de este gasoducto en particular, pero bueno, hoy la emergencia, la urgencia, la tenemos en esta cuestión hídrica, en esto que ya nuestros productores, realmente que han sido afectados por tercer año consecutivo, ya no pueden, ya no están en una fase terminal, y bueno, esto acarrea no solo el problema al productor, sino también a la industria, como el caso de Sancor, que en estos días realmente es muy preocupante por la cantidad de personas, de empleados que tiene, y en una situación financiera nuevamente muy complicada, bueno, no sé cuáles serán las medidas que adoptarán, pero una situación que esperemos que no redunde en despidos, o que realmente tenemos que defender, eso está en nuestra provincia, fundamentalmente en la ciudad de Sunchal y en varias otras localidades, así que tendremos que estar muy atentos. Muy importante esto, Inés, porque siempre estás en mito urbano, de que la legislatura durante enero se toma vacaciones, o está en receso, pero que estén las puertas cerradas de la legislatura, no significa que ustedes no trabajen, ni que no estén trabajando, como es tu caso, por ejemplo, todo el centro norte de la provincia de Santa Fe, la localidad es muy chiquita, como me acuerdo en su momento hablábamos de Saraleg, que estuvo con esta condición, que me acuerdo, con helicópteros, llevando tractores, anfibios, trenes, que logramos que estrenan, pero no había forma de llegar. Y es importante eso, de que ustedes de la legislatura trabajen y se abocan eso, porque me parece que son por ahí en esas pequeñas cosas que por lo menos tratan de paliar una situación que es de emergencia absoluta y total, con pérdidas millonarias y que ustedes traten desde la legislatura. Bueno, eso es una política del Frente Progresista que realmente ha sido reconocida y creo que es distintiva de anteriores gobiernos la presencia no solo del Ejecutivo, de miembros del Gabinete Provincial, sino que, bueno, obviamente nosotros como legisladores queremos que, bueno, este es el verdadero sentido de estar al lado de los santafesinos, acompañados sobre todo en diversas situaciones críticas que nos toca atravesar y este es un año que viene con muchas situaciones críticas. Muchas gracias, Nene, seguramente vamos a estar charlando porque, bueno, esto recién comienza dejando al lado lo que es un año político con estos temas que son de interés social en donde yo digo las consecuencias todavía no se vieron y que se van a ver seguramente por los meses de mayo, junio, julio de lo que ha sido este temporal y de lo que, como decías vos, de los temporales que han pasado que siempre tocan en esta época de año de cuáles son las de cosecha, de juntar y que termina perjudicando al productor y después en definitiva eso termina perjudicando a Santa Fe como provincia, ¿no? Así es. Muchas gracias, con Inés Bertero, diputada provincial del socialismo hablando de esta situación, de esta crisis y esta emergencia hídrica que se vivió en la provincia de Santa Fe con pérdidas millonarias en lo que tiene una parte de la producción y como desde acá desde la legislatura de la provincia, desde la Cámara de Diputados y del Frente del Progresista se trabaja para tratar de darles soluciones, de darles soluciones a los problemas que hay y si no por lo menos tratar de ayudar para colaborar en este plan que se está encarando desde el gobierno de la provincia de Santa Fe. Desde la legislatura de la provincia de Santa Fe lo recomiendo.